Música Esta es la historia de un hombre de campo que como tantos un día tuvo que emigrar para empezar una nueva vida muy lejos de su tierra, de su gente y hasta de sus animales. Julio César viajó a Islandia hace 30 años, donde su habilidad como esquilador lo convirtió en un personaje muy destacado en ese país. Tanto que cambió para siempre la técnica con la que se esquilaba en Islandia. Formó una familia, tuvo dos hijos y un buen pasar en lo material. Pero él nunca dejó de anhelar el momento de poder regresar a su lugar en el mundo, que sigue siendo el campo en el departamento de Paisandú. Tres décadas después, Julio César nuevamente está en su tierra. No definitivamente, pero sí organizando todo como para poder concretarlo. Es lindo de volver a casa, ¿no? Ya hace años que siempre dije que me quería volver y todavía no. Todavía no me puedo volver del todo, pero estoy tratando, organizando de hacer algo para venirme. Compré una chacrita y ahí estoy siempre con los caballos, por supuesto. Pero la idea es tratar de volverme, de venirme a vivir de vuelta acá. Yo me crié acá en Paisandú y trabajé toda mi vida en el campo, entre las ovejas y los caballos. Uno cuando llega acá, yo qué sé, uno que ya hace 30 años que está en el extranjero, cuando llegas acá, no sé, como que te desinfla. Ay, qué lindo estoy en casa. O sea, no sé, o será uno que ya extraña más después de viejo que de joven. ¿Cómo fue a parar un trabajador rural uruguayo a un país tan lejano y distinto desde todo punto de vista? Eso se explica porque trabajando para una estancia importante del litoral, Julio conoció a una ingeniera islandesa que había sido contratada para realizar algunos trabajos especiales en Uruguay. Lo que pasó a continuación fue una linda historia de amor y de adaptación, porque una vez que decidieron continuar su historia juntos en Islandia, no fue tan sencillo para Julio César, sobre todo por las diferencias geográficas y culturales. Por eso cuando conocimos su historia, decidimos ir a visitar a ese uruguayo al lugar donde había desarrollado su vida. Sobre todo cuando nos enteramos que nuestro compatriota había cambiado para siempre el sistema de esquila de todo un país, transformándose hasta el día de hoy en un personaje muy reconocido en el sector rural de Islandia. Cuando arribamos a la capital islandesa, Reykjavik, ingresamos a un mundo fascinante de paisajes, de contrastes continuos entre la urbanización y la prolijidad, con la naturaleza imponente que compone ese territorio. Poco había escuchado o visto de Islandia antes de llegar a este lugar, por eso la sorpresa fue mayor. En Islandia viven unas 300.000 personas, y más allá de algunas crisis económicas como han ocurrido en casi todo el mundo, les puedo decir que la vida en este país es de primer mundo. Eso sí, no es de esperar calidez a simple vista de sus habitantes, sin embargo la corrección es absoluta. Comparado con los latinos, los islandeses pueden aparentarse en muchos más fríos y distantes, pero la amabilidad y respeto con la que tratan a cualquier visitante es admirable. Islandia es una isla en el océano Atlántico de 103.000 kilómetros cuadrados. Como dato comparativo, no solo es más chico que Uruguay, sino que además la mayor parte del territorio es inhabitable, ya que son glaciares y volcanes activos, por lo que la mayor parte de esos 300.000 habitantes se concentran en la capital. También hay otros centros poblados, pero más pequeños, en zonas rurales, donde se realizan algunas actividades productivas, como los grandes invernáculos, donde se cultivan alimentos. Es en una de esas áreas rurales donde nuestro compatriota formó su nuevo hogar. El estar rodeado de animales hizo más fácil una adaptación que al principio se presentaba un poco complicada. Ah, no, fue difícil llegar allá y no saber hablar nada. Y bueno, la costumbre de los islandeses son totalmente diferentes. Y yo no hablaba más que ni siquiera español bien. Sí, porque yo siempre fui, ¿cómo te voy a decir? Siempre, desde chico, pensé desde muy joven que siempre quería conocer, quería andar, siempre fui andariego. Siempre quería hacer algo, quería ir a conocer. Me parecía que el mundo era muy grande, que no era solo Paysandú. Siempre tuve ganas y cuando se me dio la oportunidad me fui. Es sabido que los esquiladores uruguayos son destacados por su técnica y rapidez a nivel internacional. Julio César fue un digno representante del trabajo rural uruguayo. Pero llevó esa virtud a un nivel superior. Porque si bien en Islandia se criaban ovejas desde siglos pasados, nunca habían aprendido a realizar correctamente ese trabajo. Y quedaban horribles también, ¿no? Porque sacaban, sacaban lo más grande nomás. Quedaban con la cabeza, las patas, la panza, todo lleno de lana, colgando por todos lados. Porque les, tú lo, trataban de sacarle un poco porque, para que no tuvieran tan pesada por la lluvia y eso en el verano, pero, pero no, no quedaba muy bien hecho. Primero, como la gente no estaba acostumbrada a que se esquilara bien, como que no les daba mucha importancia primero. Pero después que un vecino fue al galpón de mi suegro, y cuando entró, la voy a estar toda esquiladita, no tenían un pelito. Seguro, y esquilaba acá con un patrón que era muy delicado. Entonces teníamos que esquilar bien. Y yo fui allá y se iba esquilando bien, como estaba acostumbrado acá, ¿no? Seguro, les parecía raro. Después vino el vecino de mi suegro y entró al galpón. Y cuando yo la veía, nunca había visto que había 300 y pico de veja y toda esquilaba igualita. Y sin ninguna gota, ningún, ni no había sangre. Que era la cosa más rara para ellos, que no hubiera sangre. Y ahí se fue corriendo. Y ahí se fue corriendo de la bol, de boca en boca, hasta cuando quise acordar, tuve que, tuve que tenía que sacar licencia en tiempo de esquilado porque no me daba el tiempo. Porque no había casi esquilado allá y, bueno, faltaba. Yo siempre tuve trabajo con eso. Y después empecé a enseñar a unos chiquilines allá. Y enseño, tengo unos cuantos alumnos. Y ahora uno de mis alumnos es instructor, está enseñando en la escuela agraria, el instructor de esquina en la escuela agraria. Con el paso del tiempo, el nombre Julio César se había hecho más conocido en la isla. El uruguayo esquilador empezó a ser contratado por diferentes establecimientos para esquilar sus ovejas. Fueron personas de su entorno los que lo incentivaron a participar de un concurso mundial de esquiladores donde en su categoría tuvo importantes logros. Lo más lindo fue cuando competí yo en los veteranos. Era de 50, más de 50. Y yo justo tenía 50 años en ese año. Entonces entré a matar los veteranos. Y había, no sé, como 30 o 40 viejos, no sé cuántos éramos, la cantidad. Yo lo que menos pensé que iba a andar medio arriba, ¿no? Después, al otro día, tardecita, mi mujer me llamaba. Julio, Julio. Dice, vení, vení, que tenés que subir. Dice, que tenés que ir a buscar premios. Ajá, decía yo, ¿qué premio de qué? Y había salido quinto. Y no sabía. Nunca pensé que iba a salir quinto. No, que me imaginaba. Nunca. No, no me imaginaba nunca. Si mi mujer me llamaba y yo no lo creía, me reía nomás. Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Para contextualizar un poco lo que significa el deseo de Julio César de regresar a Uruguay, esquemáticamente les cuento que Islandia es uno de los países más lindos que he visitado. Sus paisajes son imponentes. Tan solo una semana estuvimos recorriendo algunos de los lugares emblemáticos de la isla y fue suficiente como para entender lo impresionante que es la geografía islandesa. Donde los servicios turísticos permiten a los visitantes hacer todo tipo de aventura, tanto en la superficie como bajo tierra. Explorando cuevas que se formaron hace millones de años por la intensa actividad volcánica o incluso recorriendo el interior de los glaciares y aprendiendo la importancia que tienen estos espacios para el planeta. Fue una gran sorpresa ver la cantidad de enormes y caudalosas caídas de agua. A esta altura, ustedes ya saben lo que significan las caídas de agua para mí. Y en este sentido, Islandia es como Disney para un niño. No había manera de que no me metiera por el lado de atrás, aunque recomiendan siempre traer ropa apropiada. No era el caso, pero no me podía ir de acá sin darle la vuelta a esta caída de agua. Es frío, sí, pero uno bien vestido con esos mamelucos que tenía allá y eso no se siente mucho frío. No lo sufrís. No lo sufrís tanto. Al frío, en realidad, no sufrí. Sufrís la... sufrís cuando estás peleando con la nieve porque no podés salir o que te empantanás en el auto o que tenés que entrar. Eso es lo que más molesta, ¿viste? Lo que más incomoda. Incomoda, que no te deja viajar en paz porque vas y con las carreteras tan congeladas o vas con miedo siempre de salir para afuera. No podés pisar el freno y el viento. Hay mucho viento. Es lo que más complica la nieve y el viento. Pero hay lugares preciosos y cosas, costumas lindas. Yo he andado mucho en Irlanda a caballo, en cabalgata. Yo atravesé la isla al medio a caballo. Sí, a caballo. De sur a norte. Mucha nieve, mucho hielo, pero también mucha agua caliente de fuentes volcánicas. Por eso se podrán imaginar que no iba a perder la oportunidad de meterme al agua. Aunque eso implicara caminar más de dos horas sobre un camino entre las montañas para practicar uno de los rituales de los locatarios. Tirarse sobre la nieve y después meterse al agua. Lo mismo que hacíamos de niños en la playa, solo que en vez de arena, es nieve. Por suerte, Eduardo para cada cinco minutos hacer una toma porque siempre encuentra algo para filmar y ahí yo respiro. hay gente caminando en la nieve la gente está muy loca. Ser esquilador es una actividad que hizo como trabajo toda su vida el protagonista de esta historia. Pero sin duda una de sus pasiones siempre fueron los caballos. En Islandia desarrolló un vínculo muy especial también con esos animales. Los caballos islandeses son particulares por su aspecto, por su tamaño y sobre todo por su andar. ya que los caballos de Islandia además de caminar, trotar y galopar tienen dos tipos de marcha más. Caballos toda la vida me gustaron y allá como ya tengo mi señora era del campo tenía caballo y le gustaba a ella le gustaban más que a mí creo los caballos. El caballo islandienco es chico tiene unos 50 a la cruz los más grandes pero lo que tiene son los andares que tiene el caballo tiene Islandia tiene cinco tipos de paso tiene tranco trote galope como acá pero después tiene dos pasos más tiene un paso que él te mueve las patas las dos patas del lado derecho van las dos a la vez para adelante y van así las dos del mismo lado y ahí va rápido después tiene otro paso que mueve las patas exactamente igual que cuando va caminando al tranco pero tan rápido que siempre hay una pata sola en el suelo las otras tres están en el aire cuando levanta una viene la otra y entonces vos sentás y sentís taca 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 cuando una viene baja la otra entonces siempre hay una en el suelo y vos ves fotos acá y lo ves con el caballo con tres patas en el aire y una en el suelo y ahí vas sentado así no se te mueve nada vas a sentar como en una silla llevas un vaso de agua y no cae una gota julio tuvo una vida feliz junto a su esposa y sus dos hijos pero el destino determinó que una grave enfermedad repentina causara el fallecimiento de su esposa esa relación especial que ambos habían generado con los caballos se volvió más fuerte todavía cuando lo visitamos en su casa de islandia julio césar hacía muy poco tiempo había enviudado seguramente eso y que sus hijos hayan crecido y estén haciendo su propio camino aceleró su decisión de regresar a Uruguay hoy volví a encontrarme con julio césar en paisandú donde va preparando su regreso para seguir haciendo lo que ama trabajar con caballos domándolos pero no con el método tradicional sino con esa manera mediante la cual el humano se va ganando la confianza del animal sin agredirlo sin lastimarlo aunque eso lleve más tiempo no creo que lleve mucho más tiempo lo que tiene que el otro seguro lo agarran lo atan lo muertan lo tiran y al rato andan ellos pero el caballo no sabe nada es lo mismo hay una diferencia de ser un caballo de andar que vos puedas andar en él a que esté domado son dos cosas diferentes que a veces muchos dicen domar y hacer de andar no es lo mismo un caballo que vos lo haces de andar para ir al campo a buscar una vaca o andar e ir para atrás y para adelante eso no es en los pocos días está pronto para eso pero la cosa es un animal que esté domado que esté pulido que vos lo agarre la rienda así y él se pare ahí donde vos querés eso no se hace en un día lo más lindo es cuando cuando agarran un animal esos animales a veces que vienen con miedo que tienen miedo de esas cosas cuando vos los podés lograr de que ellos de que ellos te busquen es una sensación que que para mí es preciosa porque seguro yo lo lo hago porque me gusta y para mí es una oposición me encantan tus caballos y me encanta he vivido una vida estudiándolo adentro también tenés que saber cómo son entre ellos para poder comunicarte con ellos tenés que comunicarte con algo que ellos entienden y a mí no me gusta comunicarme por miedo por el que los caballos me tengan miedo porque yo voy con un palo o algo así o por el castigo yo quiero que ellos vengan porque quieren estar conmigo no porque no porque me tienen miedo una palabra no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo muchos uruguayos hicieron sus vidas en el exterior y a muchos les fue muy bien pero a veces pienso que en mayor o menor medida a muchos les pasa como a Julio César que nunca dejaron de sentir el deseo de volver también tengo muchos amigos tengo mucha gente y pero claro que se extraña igual ahora después que y después que perdieron a mi mujer son más ganas de venir me dio Julio y su esposa compartieron mientras ella vivió un profundo amor por los caballos no se lo pregunté porque preferí que siga siendo algo íntimo pero no puedo dejar de sentir que hoy de una forma distinta pero muy presente siguen compartiendo con ella el amor por los animales si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde mi amor y está la orilla 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 Gracias.